probando, probando, buenísimo, creo que se escucha bien bienvenidos a todos los que se están uniendo ahora se está uniendo Lucas y bueno, arrancamos ¿qué pasó mi socio? ¿cómo estás? bien, ¿y tú mi Luqui? muy bien, todo bien, todo bien buenísimo, oye vamos a darle si te parece bien un par de minutillos y nos arrancamos, ¿vale? órale, órale, me parece perfecto, ¿cómo vas? todo bien, todo bien, bienvenidos a todos, qué maravilla ver tanta gente y pues nada Luquitas, emocionado de hacer este primer live contigo creo que definitivamente era algo que teníamos en nuestra bucket list y que se está cumpliendo así es, así es, feliz en estar aquí con todos ustedes la verdad, sí, el tema de college sí es un temita complicado pero pues aquí justo el objetivo de este live es pues tratar de simplificar lo máximo que podamos, ¿no? 100%, 100%, oye, pues creo que ya estamos teniendo bastante éxito, bastante rápido entonces, si te parece bien, pues nos arrancamos también para que la gente ya se vaya enterando de qué onda de todas formas les digo a todos que, bueno, el live se quedará 24 horas en nuestra cuenta de Insta entonces, aquellos que lleguen tarde, no se preocupen seguramente podrán escucharnos al ratito y podrán ver esa parte que se perdieron sin problema, ¿vale? así es pues buenísimo, Luqui, pues si te parece bien empiezo yo un poquito como les decía, la verdad ahora sí que era algo que Lucas y yo teníamos en mente desde hace un rato lo queremos hacer dinámico, entonces tengo el gusto de tener al Mero Mero al Mero fundador de V1 Sports and Education y le voy a hacer a manera de entrevista una serie de preguntas que estoy seguro que son súper interesantes que todas las personas, las familias que nos están viendo pues quieren saberlas, definitivamente que tienen muchas dudas, muchas preguntas y creo que todo lo vamos a ir resolviendo durante la sesión, ¿no? digo, quiero dar una breve introducción ¿qué te puedo decir? me encanta hablar de V1 me apasiona muchísimo el proyecto, como siempre te lo he dicho considero definitivamente que esta trayectoria esta opción que han tomado ya muchísimos jóvenes y que de alguna forma la han hecho realidad pues es algo que es único, ¿no? porque la posibilidad de jugar fútbol y de poder acompañarlo con la parte académica con el estudio es algo magnífico y que solamente te lo da Estados Unidos con estos programas tan completos, tan compactos y bueno, ese es un poco ahora sí que la introducción de esto bienvenidos a todos los que se están sumando y pues venga, Luqui te empiezo preguntando algunas cositas me encantaría que nos empezaras viendo dando perdón un poco tu historia, ¿no? que nos cuentes un poquito acerca de ti sí, no, perfecto y nada más haciendo hincapié de todo lo que dijiste yo creo que es un proyecto que nos apasiona muchísimo de hecho veo a algunos de nuestros jugadores veo a nuestro primer jugador V1 a Sergio aquí conectado con nosotros que de hecho Sergio ya se echó cuatro años de Presbyterian College el jugador el mejor jugador de la historia de Presbyterian College caray y ahorita ya se está graduando bueno, se gradúa como en un par de semanas estuvimos hablando con él ahí por mensaje pero sí, es un tema que nos encanta ¿por qué? porque pues al final de cuentas es una gran alternativa entonces les cuento un poquito de mí pues ya que dijiste Ponchito pues soy de Brasil llegué aquí a México a los 13 años aquí jugué en fuerzas vascas de Cruz Azul fuerzas vascas de Toluca y pues obviamente me vi un poquito estancado en la sub-20 creo que le pasa al 90% de los jugadores que están en la sub-20 están entrenando son titulares y llega el momento del partido y bajan los jugadores de primera división y ya al final dices ah caray o sea, no juegas vas a banca vas a las gradas y es muy frustrante entonces empecé a ver empecé a ver otras alternativas y vi que realmente o sea, college soccer no es un fútbol universitario así nada más que como aquí en México ¿no? que era o sea, que de ahí salían los jugadores a la MLS a la USL y investigué un poquito más me fui bueno, tuve la oportunidad de ser reclutado por grandes universidades por North Carolina por Louisville por West Virginia pero al final decidí irme a University of South Florida donde estuve cuatro años la verdad o sea, los mejores cuatro años de mi vida una experiencia increíble de amigos que hice para toda la vida de hecho tengo una llamadita de Zoom con todo mi senior class el viernes de verdad es algo o sea, único y ahí me fue muy bien la parte académica es lo que yo quería era justamente unir la parte deportiva con la parte académica ¿por qué? porque pues la realidad es que no todos van a ser jugadores profesionales ¿no? todos queremos jugar en el Real Madrid en el Barcelona en el Milán todos pero pues son muy pocos los que llegan hasta los que llegan aquí en la Liga Mexicana en la Brasileña donde sea ¿no? entonces pues fui llevándote la mano me dedicaba pues obviamente al 100 a la escuela me dedicaba al 100 a los entrenamientos que ahorita después vamos a entrar más a detalle me gradué en honores en economía empecé de hecho una maestría que no la terminé porque en mi último año fui seleccionado más bien fui semifinalista del premio de mejor jugador de todo el país fui seleccionado en el draft del MLS por el Real Salt Lake ahí estuve con con el Real Salt Lake estuve haciendo preparado con ellos y todo y fui parte de la organización de Real Salt Lake donde fui el primer capitán de la historia de Real Monarchs y después recibí una oferta de irme a Venezuela aventurarme un poquito al Deportivo Lara de de la primera división de Venezuela un equipo muy importante un equipo que juega Libertadores Sudamericana y pues me fue muy bien feliz de la vida tuve grandes oportunidades de jugar fútbol profesional y al final pues decidí que la verdad mi camino era otro logré un sueño pero la verdad esto lo que me movía muchísimo era pues ayudar a los demás a que lograran este sueño entonces dejé al costado el fútbol y regreso y empiezo con este con esto que es B1 Sports & Education de hecho ahí está también Kevin, Rubén Sam Lechuga todos nuestros jugadores y hace tres años empecé todo esto y obviamente hace un año tú tú y Santiago Geita se une a este proyecto y feliz feliz de la vida que ustedes son parte de esto buenísimo Milú oye vamos a desglosarlo un poquito o sea está buenísimo todo lo que nos cuentas y creo que definitivamente das una muy buena introducción de lo que de lo que es la oportunidad y y de lo que de lo que significa este proyecto ¿no? poder mandar a más chavos a que vivan esto así es y que sigan con sus aspiraciones con sus caminos abiertos de de poder estudiar de la mano del deporte que a cualquier futbolista si le quitas el fútbol definitivamente pues se va a deprimir ¿no? entonces es parte es parte de nosotros así es es una alternativa increíble y no nada más fútbol ¿no? tenis, gol cualquier deporte porque al final en Estados Unidos lo maravilloso es que son son los pioneros y los números uno en cualquier deporte que de alguna forma quieras participar ahora obviamente nos llegan mil preguntas una pregunta que me hacen muchísimo y que te la quiero preguntar aquí a todo color Milú es la verdad la verdad cuando tú estabas de alguna manera viendo la oportunidad la primera vez que te llegó y que conociste que existía este camino que estaba en Estados Unidos ¿qué te pasó por la cabeza? o sea ¿te fue difícil tomar la decisión fue una decisión fácil porque siento que hay mucha gente que está más o menos en eso ¿no? muchos chavos en sus zapatos que dicen híjole si me late pero ¿qué onda con el nivel? no estoy seguro que sea el nivel que yo quiero o sea ¿qué te hizo tomar la decisión de irte a Estados Unidos Lu? creo que más que nada decisión o sea lo que me hizo tomar la decisión de irme a Estados Unidos más que nada fue la situación en la que yo estaba o sea no veía claro o sea mi paso a la primera división esa es la verdad o sea en la sub-20 era titular en todos los entrenamientos llegaba el partido y pues bajaban jugadores de primera división entonces obviamente si no estás jugando pues tienes que buscar otro camino pero la decisión no fue nada fácil ¿por qué? porque mi primer mentalidad fue no manches ¿qué voy a hacer en Estados Unidos en un fútbol universitario si los gringos ni siquiera saben jugar fútbol eso fue lo que pensé y estoy seguro que son lo que muchos jugadores de fuerza básica piensan aquí en México y en muchas partes del mundo y al final pues llegué a USF llegué a cancherear tantito y pues me di cuenta que pues el nivel estaba mucho más alto de lo que yo o sea de lo que yo pensaba que el nivel de las universidades allá es un nivel como si fuera una sub-23 aquí en México que de hecho van a empezar el torneo de sub-23 aquí en México entonces ¿por qué? pues yo tenía jugadores de la selección de Estados Unidos de hecho Ben Sweat que en Sub-Enelive ya era jugador de la selección de Estados Unidos Sub-23 pues estamos jugadores seleccionados nacionales de Venezuela Roberto Arterio un crack también gran amigo también saludos Robert jugadores de selecciones de Jamaica de Trinidad y Tobago de Noruega entonces o sea llegué y la verdad me sorprendió muchísimo tanto mi equipo como los otros equipos o sea los que y pues Sergio Kevin Sam Lechuga muchos jugadores Alex Robles nos pueden decir o sea cuando vas y cuando juegas contra Wake Forest cuando juegas contra Indiana cuando juegas contra Virginia Tech contra USF contra esos equipos son unos equipazos unos equipazos que la verdad o sea los equipos sub-20 aquí de México o sea son muy buenos sí pero allá la verdad es que el nivel está más alto el nivel de college no es un nivel universitario y sí es el semillero para el fútbol profesional de Estados Unidos pero es un semillero no americano es un semillero mundial eso es interesantísimo esa es la cosa es un semillero mundial entonces pues ahí me está diciendo Iñaki que me faltó Nova no pues Nova no existe amigo entonces al final es un semillero mundial entonces cuando estás en el draft o sea quieres ir al draft quieres llegar al MLS pues estás peleando contra gente de todas las partes del mundo el año pasado llegaron jugadores del São Paulo del Corinthians del Liverpool pues obviamente de aquí de México de Cruz Azul de Querétaro pues o sea jugadores de todas las partes del mundo que jugaron a un excelente nivel y pues por X razón no llegaron pero están yendo por ese camino y es un nivel muy fuerte tanto en divisiones 1 como algo que pasa muchísimo es que piensan que divisiones 2 3 y yucos y NIA son niveles malos lo que están locos porque hay grandes equipos de todas esas divisiones entonces la verdad es que me sorprendió muchísimo y cuando llegué allá pues me di cuenta que era lo que yo quería Oye Luque y lo que dices ahí definitivamente tienes toda la razón en cuanto a que o sea nosotros hoy en día ya estamos en varias partes de Latinoamérica estoy segundo que hay muchas familias hay muchos jugadores nuestros que les mando un saludo muy caluroso hasta Perú hasta Venezuela pues ya llegamos a Suecia también al final cuando dices cuando dices este tema que se ha vuelto se ha vuelto de alguna manera pues una liga 100% internacional tiene toda la razón hoy en día creo que Latinoamérica sufre del mismo mal de la misma carencia en cuanto a la infraestructura del fútbol como tal las oportunidades como he tenido la oportunidad de platicar con muchas familias pues son súper escasas realmente nos ponen muchísimos obstáculos que no siempre dependen de nuestro talento que no siempre dependen de nuestras ganas y es increíble ver como el MLS Estados Unidos crece tanto y te da esta plataforma tan padre tan padre como decimos en México tan febre como dirían en Venezuela que definitivamente te deja acompañar las dos cosas y como tú dices te mantiene intacta la proyección de poder ser exitoso en cuanto a tu carrera deportiva y acompañarlo y tener esa base y ese respaldo académico que hoy en día y en el mundo tan competitivo en el que vivimos creo que se convierte en algo súper importante ¿no? No, 100% Conchito y no solo en Latinoamérica pero también pues acuérdate que ya estamos en España estamos en Suecia o sea creo que todo el mundo hoy en día obviamente todos queremos llegar a Juntos Profesional son pocos los que van a llegar y pues el chiste es apoyarnos y tenemos un gran ejemplo de todo esto que es que nos está escuchando el gran Kevin que hoy en día ya es parte de nuestro equipo pues Kevin jugó aquí en Cruz Azul llegó a estar con el primer equipo por X y Oya Razón no tuvo continuidad se fue a Liberty University tuvo una excelente carrera se va lo agarra en el draft el LAFC después viene a Veracruz ahorita está en Tampa Bay Rowdies y pues tiene una gran carrera porque no lo quiero agrandar pero eso es crack es crack entonces justamente es una gran gran opción Oye Milukitas y algo que yo siempre digo muchísimo que creo que nos ha distinguido siempre como proyecto siempre como 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 la alternativa más importante es que de alguna forma el que tú lo hayas vivido y que tú seas testimonio vivo de lo que hoy en día platicas a mí me encanta porque digo tú me lo platicaste a mí eras mi amigo y de alguna manera vi lo que viviste desde acá me dio muchísima envidia ver la verdad lo que tú estabas viviendo pero lo que quiero lo que quiero decirte con esto es que yo lo que le digo a muchas familias que nos están escuchando ahora y con las que he tenido la oportunidad de tener de tener llamadas con muchos de ustedes jugadores, familias es que realmente el enfoque que nosotros nos gusta darle a V1 es un enfoque súper personalizado y nos gusta ponerles como todo súper claro sobre la mesa no, o sea, ¿a qué me refiero? o sea, ¿a qué vas a ir? ¿con qué te vas a enfrentar? efectivamente no todo es color de rosa y eso es bien importante mencionarlo y creo que la experiencia al final acaba siendo una experiencia increíble definitivamente pero tiene de todo ¿no? tiene altas tiene bajas me encantaría que justamente tú que lo viviste nos cuentes y no nada más nos cuentes lo bueno sino que también nos cuentes cosillas malas ¿no? por ahí que me imagino que han de haber habido algunas y que definitivamente son importantes porque ese es el proyecto y la esencia de V1 que esta alternativa que toman los chavos que toman los jugadores sea pues súper bien pensada que sea tomada con todos los argumentos y que sobre todas las cosas los haga felices ¿no? entonces creo que es importantísimo mencionarles esto sí, no, 100% Ponchito obviamente yo creo que eso es lo que nos hace diferente que hoy en día somos la empresa número uno de México es por el trato personal o sea, las personas conocen a los sponsors las personas tienen un primer contacto contigo y después tienen un contacto con Santiago y conmigo entonces o sea, no nos podemos esconder en todo eso no estamos o sea, no nos estamos escondiendo a través de otras personas tenemos nuestro grupo de scouts que son personas increíbles y siempre estamos trabajando en la mano con ellos entonces lo que o sea lo que los nuestros jugadores pueden decir es que nosotros estamos ahí todo el tiempo es que de verdad si nos piden una opinión lo vamos a decir de manera súper sincera y vamos a decir cuáles son las posibilidades de esa persona porque aquí en V1 nosotros no vendemos sueños nosotros hablamos de posibilidades y realidades ¿no? entonces todos queremos estudiar en Stanford con 100% de beca pero la realidad es que un muy pequeño porcentaje va a lograr esto entonces el chiste es ver cuál es la mejor opción para ti como jugador como tenista tal cual como como golfista entonces eso es lo que nosotros hacemos y obviamente al final ya está saludos mi Alex mi Alex Robles gokeeper of the year para UNH y se están echando un tiro Alex y Sam y ahorita Ricky va a echarse un tiro con todos también sí, sí, sí y pues mira al final al final la experiencia es o sea la verdad la experiencia es padrísima pero sí 100% o sea no todo es color de rosas ¿por qué? porque estás lejos de tu familia y obviamente vas a pasar malos ratos vas a querer regresarte a casa vas a tener partidos en donde el entrenador o sea va con todo contra ti y lo vas a odiar o sea el entrenador en Saucina es como tu papá lo vas a amar y lo vas a odiar entonces obviamente ahí es cuando tú te tienes que apoyar muchísimo en tus amigos ¿cuáles son tus amigos? tus teammates porque a partir del momento que llegas a Estados Unidos tienes a 25 amigos hermanos y que son una familia hermanos y siempre digo en las pláticas creo que un término muy falso en el fútbol profesional es que ay este equipo es una familia yo no creo en eso en el fútbol profesional estuve ahí no creo en eso siendo completamente sincero no pasa nada a las personas que sí lo creen pero en Estados Unidos sí son una familia pregúntenle a nuestros jugadores de ahí al gran Pocky pregúntenle cuando llegó a HBU o sea cómo lo trataron entonces entonces justamente eso o sea allá te vas a apoyar muchísimo en ellos y vas a pasar malos ratos solamente no vas a llegar y vas a ser el mejor jugador del equipo luego luego son pocos los que van a hacer eso ¿no? entonces tienes que estar preparado para absolutamente todo tienes que estar preparado para los ups and downs tienes que estar preparado para trabajar muchísimo tanto en la cancha como en el gym como en el tutoring center como en tus exámenes en todo en todo entonces es demandante físicamente y mentalmente 100% hay muchas más cosas buenas que malas pero cosas malas siempre hay siempre habrá porque no todos son colores de rosas pero 100% es una decisión que creo que ha cambiado mi vida ha cambiado la vida de muchos jugadores de V1 definitivamente concuerdo contigo Luquiz oye comentabas algo que me llamó la atención y que me preguntan muchísimo y que quiero que tú lo aclares porque lo conoces como que dominas el tema que es el panorama ¿cómo está el panorama universitario en Estados Unidos? ¿cómo está dividido? ¿qué es eso del NCAA? ¿cómo están los grupos? o sea platícanos un poco de NCAA de la NIA ¿no? que es la NIA que es la nueva bueno la más nueva se podría decir porque la NCAA lleva más años ¿cómo están divididas las universidades? y lo que tú decías ¿no? de un poco romper el paradigma de que tienes que irte a División 1 porque División 1 son las universidades más conocidas cuando hay muchísimas opciones estoy hablando que hay más de 1400 universidades con instalaciones espectaculares y donde creo que puedes vivir una experiencia súper completa y que realmente valga la pena ¿no? no 100% mira voy a tratar de resumir lo máximo que se pueda por favor porque ese tema sí nos puede durar toda la plática caray bueno hay tres tres organizaciones por decir así NCAA NAIA NIA y Junior College ¿ok? la NCAA tiene divisiones 1, 2 y 3 ¿en qué se basan las divisiones? prácticamente en el tamaño de la universidad y en el budget que la universidad tiene para los deportes ¿ok? la División 1 2 y 3 así así están compuestas un equipo de División 1 no quiere decir que es mejor que un equipo de División 2 no quiere decir que es mejor División 3 ¿ok? hay muchos equipos de División 3 te puedo poner un ejemplo Trinity University que le ganan equipo de División 2 y que le ganan equipo de División 3 ¿se pueden subir y bajar de divisiones como por ejemplo aquí en México? no ¿por qué? porque así están establecidas por categorías las universidades por budget por esos temas que expliqué pero muchas universidades de División 1 son o sea las mejores sí el top 25 top 30 de División 1 son top 100% son los jugadores que van a MLS 100% pero hay muchas universidades o sea en el bottom de de División 1 que si juegan contra División 2 y División 3 van a perder ¿ok? hay jugadorazos en División 2 jugadorazos hay jugadorazos en División 3 y muchas veces esos jugadores terminan yendo a División 2 o División 3 por una buena veja que les ofrecieron por el contacto con el entrenador hay muchos factores muchos factores que llevan en todo eso entonces es el NCAA la otra liga es la NAIA la NAIA está compuesta por universidades privadas y la NAIA igualito a las División 2 y 3 tienen unos equipazos quien ha jugado contra Central Methodist quien ha jugado contra la Universidad de Rio Grande donde se dan cuenta que son unos equipazos son jugadores buenísimos y lo que pasa es que la NAIA muchas veces da un poco más de beca a los jugadores entonces yo voy a decir yo Lucas si yo tengo un budget de 12 mil dólares anuales y una universidad de División 1 me ofrece una beca para que yo vaya pagando 15 mil y una universidad de NAIA me ofrece una beca que vaya pagando 5 mil pues yo me voy a una NAIA ¿por qué? porque voy a pagar menos y porque la experiencia va a ser similar a las otras ¿ok? y ahí entra el caso que la verdad a mí me encanta más que es el caso de los Junior Colleges los Junior Colleges son universidades de 2 años son colleges de 2 años en donde juegas 2 años ahí y después das el salto a una universidad de 4 años para jugar tus últimos 2 años al final tienes 4 años para jugar ¿por qué los Junior Colleges a mí me encantan? porque es porque uno la parte financiera es mucho más accesible entonces un jugador de Junior College puede ir pagando entre 0 hasta 10 mil dólares anuales una universidad de 4 años te cuesta entre 25 y 70 mil dólares anuales ¿no? obviamente los jugadores no van pagando eso pero los Junior College justamente como dice Giancarlo los Junior Colleges son más baratos y los Junior Colleges lo que lo que pasa muchísimo es que es una gran puerta de entrada llegas juegas 2 años los entrenadores divisiones 1 divisiones 2 NIA les gusta reclutar el Junior Colleges y es excelente para la adaptación del jugador principalmente el jugador latino que uno no tiene un budget muy fuerte o dos que no tiene una situación académica fuerte entonces de hecho hay una serie en Netflix que habla de Junior College ahorita se me fue el nombre que es una que habla de se me fue el nombre ahorita Santi si estás por ahí puedes poner el nombre de la serie ahorita aquí abajito avísame pero ahí o sea son jugadores en Junior College hay jugadores buenísimos si hablas de Tyler Junior College si hablas de Richland College Let's Change You gracias Sergio si hablas ahí está Giancarlo si hablas de Pima son Junior Colleges excelentes que mandan muchísimos jugadores a divisiones 1 pero nosotros latinos pensamos que solo existe división 1 claro y que el Junior College no existe y que el Junior College no es opción pero es una excelente opción les pongo el caso de dos jugadores nuestros que están en Junior College Víctor Machado y Christian Bosques están en Jacksonville College y al final ahorita ya están alzando la mano para programas muy fuertes divisiones 1 y divisiones 2 entonces Junior College es una super opción que a nosotros nos encanta porque la adaptación es mucho más fácil imagínate llegar a un college en donde y eso me tocó a mí en donde estás viendo un auditorio con 400 personas a llegar a un salón con 15 personas esa es la diferencia todo es mucho más personal y el objetivo de los Junior Colleges es mandar a los chavos a una 4-year university 100% de acuerdo oye y siento yo y le digo muchísimo esto a los papás y a los jugadores también que el objetivo de llegar a hacer una carrera universitaria en Estados Unidos es también de alguna forma ir de menos a más en México en Perú en Latinoamérica en general no es común que tú empieces la carrera en una universidad y que de repente te quede chica por alguna razón y que te cambies a una mejor en Estados Unidos nosotros la filosofía que tenemos es justamente la que dices entra por la puerta del Junior College familiarízate con el sistema americano con el idioma obviamente económicamente para las familias y sobre todo que no estamos dolarizados nosotros nos viene de maravilla porque las becas son mucho mejores más sustanciales demuestra tu talento que creo que es algo que nos encanta a los futbolistas siempre decir o a los deportistas en general oye voy demuestro mi talento y esa es la forma de transferirte después de un cierto periodo de tiempo que viene siendo a partir de los dos años y terminar tu carrera en una universidad mejor y más grande porque si nos ha pasado o hemos escuchado también de jugadores que llegan a la mejor universidad pero tal vez no llegas a ser ni titular ni llegas al equipo o sea hay equipos reserva ni siquiera llegas al equipo o al primer equipo así es que no la pasas tan bien y que acaba siendo una situación no tan agradable una experiencia no tan agradable y que definitivamente esas personas luego acaban en universidades de menos valor que con las que iniciaron entonces creo que el camino es siempre de menos a más y es justamente lo que nosotros queremos hacer en B1 queremos encontrar la mejor opción para nuestros jugadores sea división 1 división 2 división 3 junior college en AIA siempre hay la mejor universidad para ti siempre el chiste es encontrar ahí está Enrique Bañuelos diciendo su experiencia en Virginia perdón te voy a te voy a poner under the bus Enrique Enrique se fue con otra empresa que lo mandó a Virginia University of Virginia que pues no buscó lo que Enrique exactamente lo que era para Enrique Enrique nos contactó lo mandamos a Northern Illinois University y ahorita está en el premio de Play of the Year entonces o sea el objetivo es encontrar lo que es lo mejor para ti es el objetivo y eso nosotros nos encargamos 100% oye para que no se nos acabe el tiempo miluquitas vamos a desmenuzar me encantaría están mandando muchísimas preguntas les agradezco muchísimo y estamos leyendo muchas de ellas a ver el perfil V1 a qué chavos buscamos quién puede tener esta oportunidad para quién es esta oportunidad qué es lo que necesitamos y luego me gustaría si quieres me meto yo a platicar un poco el proceso pero qué necesito o sea oye alguien que nos está escuchando aquí que dice oye me interesa me encanta la opción familias seguramente muchos padres de familia que lo escuchan qué es lo que necesitamos y qué estamos buscando en aquellos candidatos que juegan insisto y vuelvo a repetir no solamente es fútbol perdón porque a veces como que sin querer tenemos la inercia hacia soccer pero al final hemos trabajado con chavos de tenis de golf de fútbol americano de natación o sea qué necesitas tú como deportista hoy para ser considerado candidato para vivir esta experiencia y es una súper súper pregunta ponchito yo creo que la primer base de todo esto es un buen nivel deportivo ok un buen nivel deportivo puede ser aquí vamos a hablar de términos mexicanos que estés jugando en la tercera división a partir de ahí puedes llegar pero si estás jugando en tu escuela también puedes llegar a conseguir una beca en Estados Unidos claro que tu nivel deportivo va a dictar mucho de tu beca ¿por qué? porque cuanto mejor el nivel deportivo pues mejor la beca ¿no? ese era el primer punto nivel deportivo dos un buen nivel académico lo que pasa muchísimo y espero que todos los chavos que estén en tercero cuarto quinto sexto de prepa que nos escuchen las calificaciones de prepa son súper importantes bachillerato en otros países ¿no? entonces las calificaciones ok eso eso es diferente entre las divisiones uno, dos y tres no voy a entrar en detalles porque si no se nos va el tiempo pero la parte académica es súper importante porque la mayoría de los jugadores tienen un porcentaje de beca deportiva y un porcentaje de beca académica entonces necesitarán 25% vamos a poner 30% deportiva y te dan 40% académica tienes 70% de beca y vas a pagar 30% entonces eso es súper súper importante parte nivel deportivo parte académica y obviamente que sea un chavo un perfil que nosotros buscamos es un chavo de buen nivel deportivo que se haya graduado a tiempo que no haya tenido ningún problema y también un chavo que sea íntegro porque al final nuestros jugadores nos representan allá entonces a partir de que llegue un jugador a por ejemplo a Presbyterian College y al caso de Sergio o al caso de Rubén en Greenview University pues nos representan allá entonces cuando yo hablo con alguien que conoce a Sergio pues ya sabe que es un jugador V1 ya sabe que yo soy de confianza a través de Sergio entonces esos son los tres requisitos obviamente toda la parte financiera toda la parte del proceso si están interesados dejen su mail aquí nombre mail y nosotros los contactamos después con todo el gusto del mundo porque si no no nos va a dar tiempo pero esos son los tres requisitos sí oye y me gustaría agregar es una súper pregunta Laila una disculpa la verdad justo estábamos de alguna forma omitiendo también esta parte definitivamente tenemos extraordinarias jugadoras ya que nos representan a nosotros como familia en Estados Unidos esto es femenil y varonil al 100% y en todos los deportes así es super claro todos los deportes y 100% femenil y varonil eso es importantísimo y qué bueno que pudiste puntualizarlo ahí Laila oye metiéndonos al tema y ese me encanta sabes que me gusta platicarlo a mí entonces me lo voy a echar yo el tema del proceso B1 ok o sea qué es lo que nosotros hacemos en qué nosotros les asesoramos vale yo siempre lo que digo es que ustedes ya traen un camino de alguna o sea de alguna manera ya vienen haciendo ciertas cosas seguramente académicas y deportivamente que son destacadas que son buenas pero a veces cuando no tenemos un objetivo cuando no tenemos una meta pues no ni siquiera las metemos al expediente ni siquiera las tomamos en cuenta y no vamos conformando este perfil que definitivamente nos puede traer muy buenas cosas en el futuro entonces qué es lo que hace B1 en concreto en este proceso nosotros lo que hacemos es un equipo con ustedes como decía Lucas de manera súper personalizada súper integral y lo que vamos conformando de su mano o sea de la mano todos juntos es justamente un expediente que cuente con los requisitos tanto académicos como deportivos que son los necesarios para que de alguna forma cuando ese expediente esté listo esté cocinado pueda ser presentado ante las universidades en Estados Unidos y ya vayamos bajándoles a ustedes las diferentes opciones de beca y las universidades que vayan estando interesadas en ustedes para que de alguna forma lo vayan viendo ya de manera mucho más tangible ¿no? Así es ¿desde cuándo empezamos? otra pregunta que me hacen muchísimo ¿cuándo arranca todo esto? efectivamente nosotros en B1 nos dimos cuenta que como todo cuando uno quiere correr un maratón cuando uno quiere hacer cualquier cosa entre más tiempo tenga para prepararlo definitivamente los resultados son más positivos Bonchito y te voy a hacer un y voy a perdón por interrumpirte porque es un tema súper importante y eso nos pasa mucho justamente es que dice cuanto antes empecemos mejor y esto nos pasa mucho con los chavos de fuerzas básicas fuerzas básicas tanto de México Venezuela Perú España lo que nosotros pedimos a esos chavos obviamente nosotros queremos que lleguen a su sueño queremos que lleguen al fútbol profesional pero sabemos que son pocos los que van a llegar entonces lo que nosotros que hacemos con los jugadores de fuerzas básicas es justamente empezar ese plan B ¿o no, Ponchito? Exactamente es un plan B yo siempre digo que no tienen que cambiar su estilo de vida no tienen que cambiar absolutamente nada de lo que hoy en día están haciendo como lo están haciendo y es simplemente ir construyendo una torre en paralelo a tu proyecto A que ese proyecto A como bien sabemos y como lo hemos venido platicando es un proyecto que en cualquier momento puede sufrir modificaciones o simplemente el proyecto B que puedes ir construyendo de la mano se puede hacer un proyecto más interesante entonces definitivamente vale la pena invertir en este proyecto B no hay necesidad de ir a Estados Unidos no hay necesidad de hacer pruebas este proceso lo que busca este programa de B1 lo que busca es sustituir todo eso y me meto en los detalles rapidísimo diciéndoles cuáles son los cuatro requisitos en los cuales B1 si ustedes ya los tienen está buenísimo y lo vamos a meter a este expediente a este currículum pero si ustedes no lo tienen nosotros les vamos a asesorar y ayudar a irlo conformando porque tenemos todas las herramientas para hacerlo el primero y más importante Luquita si no me dejarás mentir es el tema del video ok así es como te ven en Estados Unidos en Estados Unidos te ven a partir de un video deportivo en donde tienes que lograr que en ese video se vean representadas tus cualidades tus atributos como jugador y que sea atractivo a los ojos de los coaches pero Poncho es solo el video o sea yo con cuatro minutos de video estoy o necesito algo más necesito más videos mira definitivamente es una buena pregunta que nos hacen también y obviamente nosotros por haber visto muchísimos videos a lo largo ya de estos años y saber qué es lo que están buscando los coaches buscamos ayudarles a hacer un video que sea atractivo a los ojos de los coaches y no nada más es meter material por meter definitivamente además de que ustedes lo van conformando y de alguna forma vayamos teniendo el material ya listo para ir haciendo este video el video final nosotros lo que buscamos es irlos asesorando para que al final quede un video que pueda ser atractivo a los ojos de los coaches y también Lucas es una buena pregunta la que haces porque definitivamente y nos ha pasado mucho nos preguntan de repente de partidos completos ¿no? desde obviamente un instructivo de qué estamos buscando en el video miles de ejemplos de videos porque pues nos dedicamos a esto y les mandamos los videos para que ustedes los vean y al final vamos haciendo el video final con ustedes no vamos consolidando este video por otro lado viene toda la parte académica como bien lo mencionaste y me voy rapidísimo con eso que en concreto son tres cosas definitivamente tu GPA de bachillerato es importante ¿no? tus calificaciones hasta el último año de prepa o sea el overall de esas calificaciones eso lo van a tomar muy bien en cuenta en Estados Unidos y luego vienen dos exámenes que también son súper importantes y que ahí la buena noticia es que en B1 tenemos un tutor que es extravergario si Chuy me está escuchando te mando un abrazo Chuy que él nos ayuda de manera virtual ha trabajado con chavos en España en Perú en Venezuela y con él hacemos las asesorías ¿para qué? para que salgan ustedes lo mejor posible en estos dos exámenes los exámenes son el primero es un TOEFL TOEFL que es un examen de inglés de conceptos básicos de inglés y el segundo es el SAT o SAT que es el examen de admisión general para todas las universidades en Estados Unidos entonces yo diría que esos cuatro son como los requisitos resumidos obviamente aparte de todo esto perdón pues van habiendo varias cosas que sobre la marcha vamos en el grupo de WhatsApp y a través de llamadas viendo con ustedes pero en concreto yo lo resumiría en esos cuatro requisitos no sé si usted de acuerdo conmigo y V1 o sea entonces V1 apoyen absolutamente todo V1 puede ayudar en el video V1 puede ayudar en contacto con los entrenadores V1 puede ayudar con tutorías de SAT V1 ayudan absolutamente todo ese es el objetivo de V1 o sea justamente hacer el proceso integral y que todo esté que las herramientas estén yo siempre he dicho que obviamente depende de ustedes como jugadores al final ustedes son los que nos hacen la chamba fácil ¿no? y esa es una frase que te saqué a ti ¿no? de oye ¿cómo puede llegar a una universidad que sea extraordinaria? oye pues mira aquí están las herramientas sácanos un buen score en SAT sácanos un buen Teufel vamos a hacer un buen video contigo de la mano ¿no? o sea como que todo va siendo muy en equipo pero al final definitivamente sí importa y importa mucho el tema de que entre mejor hagamos las cosas y entre más tiempo tengamos para trabajar en este programa pues todo todo va siendo mejor ¿no? buenísimo buenísimo y mira para todos que están haciendo preguntas obviamente nosotros tenemos cosas de que hablar pongan sus preguntas aquí abajito nuestro tercer socio Santiago que ya está contestando algunas yo contesto un par aquí que vi de Gonzalo ¿qué pasa si el inglés de un jugador no es muy bueno? buena pregunta pues para eso están los Junior Colleges los Junior Colleges tienen o sea muchos Junior Colleges te aceptan con un bajo TOEFL y es excelente opción ¿por qué? porque justamente los Junior Colleges se pueden ayudar muchísimo a mejorar la parte académica obviamente el inglés incluido y Nico me está preguntando para Junior College ¿qué examen se da? muchas veces Nico la mayoría de las veces solamente el examen de inglés es lo único que se necesita ¿vale? entonces no se necesita un SAT solamente el examen de inglés que hoy en día puede ser el TOEFL puede ser el IOS y también puede ser Duolingo que ya se están haciendo ¿vale? entonces ponen sus preguntas acá y Santiago también pues va a ir contestando un poquito buenísimo oye Lu y para todos aquellos que creo que son la mayoría que nos preguntan ya lo mencionaste brevemente pero Chancy me gustaría que fuéramos un poquito más empáticos porque si es una buena pregunta ¿cómo está todo el tema del draft de la MLS de convertirte en futbolista profesional? o sea ¿cómo es ese camino de convertirte en futbolista profesional vía estos programas universitarios como que un poquito más detallados? ok perfecto antes Joaquín me está preguntando ¿los años de Junior College son años válidos para cuando vayas a la universidad? si te echas dos años en Junior College transfieres tus materias y te echas los últimos años en 4 years school ¿vale? regresando a tu pregunta Conchito es totalmente accesible llegar al futbol profesional en Estados Unidos hoy en día tienen tres ligas de MLS USL Championship y USL League 1 ok entonces al final son tres ligas la MLS es una liga que está creciendo demasiado hoy en día la MLS antes hace 10 años era una liga de jugadores retirados hoy en día están contratando muchísimos jóvenes con muchísimo potencial entonces la primera ruta es que te vaya muy bien tanto en una división 1 como en una división 2 como en una NIA y que entres a draft o sea todas las divisiones pueden entrar a draft pueden ser varios casos de jugadores divisiones 2 de NIA de divisiones 3 a través de Yuko que entran al draft ok entonces primero es el MLS draft y ahí te seleccionan como a mí me seleccionaron en el 2015 caray ya estoy viejo y seleccionaron también hace un añito a Kevin y seguramente 2020 vamos a tener un par de jugadores B1 ahí Santi Herrera Sam Lechuga Alex Robles esos son mis gallos para el próximo año entonces primer punto MLS draft vale si no sabes que no me seleccionaron en el mira aquí está gran Rodrigo Rodrigo Sarabia que me está comentando aquí mi rival mi rival de FGCU lo selecciona en el draft también Columbus Crew selecciona a Rodrigo Rodrigo es un jugador de Guatemala jugó en FGCU le gané un par de veces creo que nunca me ganó no me ganó una vez y me ganó y lo selecciona el Columbus Crew después se va a jugar en Europa regresa juega con el Sporting hoy en día juega en Guatemala seleccionado Nacional de Guate un abrazo Rodri y entonces el primer paso es MLS draft pero hoy en día la segunda división que es USL Championship y la tercera división USL League One andan creciendo demasiado y ellos ven muchísimo a los jugadores son ligas muy organizadas que pagan bien de hecho hoy tuve una llamada con el entrenador de Pittsburgh Riverhounds de USL que me está pidiendo jugadores para el que entra entonces es una gran opción entonces MLS draft o puedes ser invitado a una pretemporada de un equipo de USL o USL League One que son dos ligas muy 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 buenas oye y como siempre he dicho tu peor escenario es haber vivido cuatro años increíbles jugando en instalaciones mucho mejores que las de nuestros países de Latinoamérica en general las instalaciones de la mayoría de los clubes pues son instalaciones no de tan buen nivel y al final salir con un título de Estados Unidos creo que el papelito de Estados Unidos el poder empezar una carrera como profesionista en Estados Unidos el sueldo que puedes llegar a tener allá el regresar a tu país de origen yo lo he visto en ti Lu y es algo que definitivamente creo que tú tienes como ventaja competitiva y como valor agregado sobre otros tal vez otros jugadores que se quedaron en México y que no lograron esa estabilidad y que sobre todo pues no tienen este título ¿no? no, claro o sea lo peor que te puede pasar si te vas a Estados Unidos es graduarte con un diploma americano y hablar perfectamente inglés eso es lo peor que te puede pasar entonces obviamente hay para los jugadores que se echaron cuatro años de una carrera deportiva se echaron cuatro años de una carrera deportiva y pues no llegaron al fútbol profesional o al tenis profesional o al golf profesional no pasa nada puedes usar tu año de OPT que es el Optional Practice Training que es el año que te puedes echar un año trabajando en Estados Unidos con el objetivo de conseguir un trabajo en Estados Unidos tengo grandes amigos que están trabajando en grandes empresas en Estados Unidos en Deloitte en Price en Goldman Sachs en Google y pues le está yendo súper bien y tengo amigos que se regresaron y le está yendo excelente obviamente regresar al país de origen no es fácil ¿por qué? porque solamente tienes a chavos vamos a decir el caso de México tienes a chavos de la Ibero chavos de la Nahuatl que pues ya son becarios en algunas empresas obviamente entrar en ese mercado no va a ser tan sencillo pero a partir del momento que entras tú tienes una experiencia de vida demasiado diferente a lo mejor ellos están aquí cuando entras y tú aquí y poco a poco los vas rebasando porque tú hablas inglés perfecto porque tú conoces a diferentes culturas porque en tu equipo tú tenías a un jamaitín a un colombiano a un chino y pues tenías que saber cómo lidiar con todo esto entonces al final al final es una ventaja competitiva vivir en Estados Unidos por la experiencia de vida que tienes no solo en la parte deportiva no solo en la parte académica pero en la parte personal es algo increíble es salir de tu zona de confort salir de tu zona de confort y vivir experiencias que las vivimos una vez en la vida y que son experiencias que se quedan marcadas para todo el resto de nuestra vida ¿no? así es cuéntame un día típico de un estudiante atleta que es una pregunta que nos hacen ¿qué hacen? ¿qué? ¿dónde comen? ¿qué onda con eso? va, perfecto les voy a decir mi día típico porque obviamente pues cambia ¿no? obviamente los horarios de entrenamiento dependiendo del equipo cambia pues mi día típico me despierto más bien me despertaba yo parece que sigo en college ¿no? entonces me despertaba a las seis y media de la mañana desayunaba yo siempre un tema padrísimo es que yo siempre viví off campus yo nunca viví on campus yo viví off campus que muchos papás que nos están viendo o sea preguntó ¿qué onda con el con el off campus? los papás piensan que ellos van a vivir en un lado de la ciudad y van a a estudiar en otro lado no pues el off campus es justamente cruzando la calle casi casi entonces yo siempre viví off campus me despertaba seis y media desayunaba llegaba a hacer rehabilitación a las siete y media después de siete y media ocho y media hacia rehabilitación a las ocho y media me iba a la cancha entrenamos de nueve a once y media doce después de doce a una teníamos gimnasio salíamos de ahí del gimnasio o sea nos bañábamos nos llevamos al locker salíamos de ahí íbamos a comer casi casi que siempre juntos en la cafetería de la escuela pues comíamos ahí y a las dos y media más o menos empezaba clases pero tú haces tu calendario tú haces tu schedule tú haces tu horario de clases más bien yo siempre ponía clases en las noches entonces prácticamente yo tenía libre de tres de la tarde hasta las siete y después empezaba clases de siete a diez habían amigos míos que tenían clases de dos y media a seis y después ya estaban libres el resto del día tú haces tu horario de clases y entonces obviamente tú decides que es lo mejor que te acomode a mí me gustaba tener clases en la noche porque como estudiaba economía y las materias no eran fáciles pues yo sí tenía que estudiar antes de las clases oye y te apoyan muchísimo o sea te apoyan mucho en la universidad no te apoyan muchísimo te apoyan muchísimo no importa donde estés si estás en un junior college si estás en una D1 D2 NAIA D3 te apoyan muchísimo a partir del momento que tú tienes alguna duda ellos tienen un tutoring program que son personas que te van a ayudar ellos nunca te van a dejar colgando por decir así pero tú tienes que pedir ayuda entonces si tienes problemas en alguna materia yo tuve tutores principalmente para cálculo Gerardo y yo teníamos un tutor Gerardo un gran amigo mío teníamos un tutor y al final pues nos ha ayudado mucho y ahorita me están preguntando ¿qué tan pesada es la carga de tareas? la verdad todo es time management ¿por qué? porque al final cuando estás en la temporada viajas muchísimo y pues te va a tocar hacer tarea en el autobús en el avión te va a tocar dormir tarde pero todo es time management todo, todo es time management es saber manejar tu tiempo es saber ok tengo que hacer esta tarea pues hay que hacer tarea obviamente vas a tener tiempo para descansar obviamente vas a tener tiempo para aprovechar tu vida en college pero si es todo basado en time management y si se puede si se puede tener un buen GPA yo me gradué con un GPA de 3.77 y no soy el más inteligente del mundo es puro time management oye rapidísimo y quiero como que recapitular porque ya estamos cerrando tampoco queremos que sea demasiado tedioso quiero platicarles de un tema que nos están preguntando muchísimo y que me preguntan muchísimo en las llamadas y que creo que es súper importante lo primero ¿me puedo transferir de una universidad en mi país a Estados Unidos? la respuesta es sí nosotros siempre analizamos cada uno de los casos de manera muy específica y ya te diríamos cuántos años de elegibilidad tendrías pero buscaríamos revalidar tus materias para que continúes con tus estudios en Estados Unidos la respuesta es sí y ya después en otra llamadita con muchísimo gusto te damos más detalles de cómo es que se haría pero definitivamente sí las becas Lu platicas un poco del tema de room and board ¿qué onda con las becas? o sea más o menos cómo está el rango de becas que V1 está consiguiendo y qué es lo que las becas yo siempre he dicho que es un escenario positivo en Estados Unidos porque las becas conforme va pasando estos cuatro años conforme vas de alguna manera caminando durante esta etapa vas pudiendo renegociar la beca y vas siendo más favorable pero en un inicio tú sí nos gusta dar siempre ciertos rangos y un poquito que platiques de la parte del room and board de que incluye o no incluye los papás siempre se agobian mucho por esa parte definitivamente mira al final todo depende del nivel del jugador primero de todo entonces y depende de la universidad en la que se está yendo más o menos las universidades de Estados Unidos te cuestan desde 30 mil dólares hasta 70 mil dólares nuestros jugadores en una universidad de cuatro años hemos tenido casos de jugadores que han pagado que bueno que más bien que van pagando cero ¿no? que tienen absolutamente becas completas pero obviamente no son casos fáciles todo depende porque los casos de becas completas que tenemos son casos de jugadores muy buenos de excelente nivel y de un nivel académico muy bueno también entonces si tú tienes un excelente nivel académico excelente nivel deportivo el cielo es el límite ¿vale? pero más o menos nuestros jugadores en Junior College más o menos van pagando entre 5 y 10 mil dólares lo que es mucho más barato que muchas universidades a nivel mundial y jugadores en las divisiones de NCAA van pagando más o menos entre vamos a poner entre cero y 16 mil dólares obviamente el objetivo es empiezas en este rango y se va haciendo así ¿por qué? porque las mejores becas las tienen los jugadores de segundo tercero y cuarto año entonces tú como novato si llegas y o sea llegas y quieres una beca del 100% sí sí podemos conseguir pero hay que estar abiertos absolutamente todo ¿por qué? porque las mejores becas las vas a tener en tus siguientes años entonces a lo mejor llegas pagando 13 mil el primer año el segundo año pagas 9 el tercer año pagas 5 el cuarto año pagas 0 pues de una universidad que a lo mejor te hubiera costado o sea que el costo hubiera sido de 200 mil dólares en 4 años tú pagaste 20 ¿y en dónde vas a tener la mejor opción? no pero es tener paciencia calma y dejar que V1 guíe y Joaquín está preguntando que hasta que parte de la vida universitaria o sea V1 acompaña contractualmente V1 deja al jugador a partir del momento que llega a la universidad pero puedes preguntarle a todos los jugadores que están aquí nosotros estamos con los jugadores V1 todo el tiempo desde el primer día hasta el último día hasta el último día entonces nosotros nos preocupamos por las personas nosotros nos preocupamos por sus sueños nos preocupamos por su futuro y así va a ser siempre creo que esa es la esencia de nuestro proyecto 100% creo que hemos creado una comunidad increíble esperamos que todos los que nos están escuchando se animen definitivamente definitivamente y yo hoy lo digo arrepintiéndome por muchos años de no haber vivido esta experiencia cada vez que la conozco más cada vez me enamoro más la verdad es que cada vez me enamoro más y por eso me encanta transmitirla me encanta tener estas llamadas con algunos con muchos de ustedes con muchas familias ya me conocen bueno no me habían puesto cara pero me conocen a través del teléfono de muchísimas llamadas yo lo único que les digo es anímense es increíble es una experiencia como les digo única única en la vida súper completa los caminos o sea la trayectoria te mantiene todos los caminos abiertos y creo que yo siempre le digo que es un trampolín porque aparte de que los tiene abiertos te los ensancha muchísimo y te da unas oportunidades de abrir mucho el abanico de opciones para ti en el futuro deportiva y académicamente entonces recapitulamos mi luz si te parece bien no y ponchido perdón porque por interrumpirte una vez más y es justamente o sea aquí lo puso Santiago lo puso Rubén lo puso Sergio lo puso Alex si es una familia V1 o sea lo que está padrísimo es que tenemos jugadores de todas las partes del mundo y que al final oye que cuántos colocados que cuántos colocados es una buena pregunta cuántos hemos colocado hemos colocado a más de 40 jugadores en Estados Unidos entonces lo que está padrísimo de la familia V1 es que pues juegan entre ellos también entonces el otro día hablando con Samuel Lechuga y con Santi Herrera o sea Samuel Lechuga es de México y Santi Herrera es de Venezuela y jugaron uno contra el otro y al final del juego pues ahí estaban platicando y todo también Bencomo de Venezuela jugó contra Pocky de México y se tomaron una foto y me mandaron o sea todo se vuelve una familia se vuelve un servicio de apoyo entre todos y aquí estamos para apoyarlos siempre ¿por qué? porque pues así somos nosotros 100% recapitulando esta experiencia es para ti si te gusta el deporte si lo practicas si te consideras un buen estudiante y si quieres realmente tener una meta alta en la vida y una oportunidad de acompañar eso que más te apasiona que es el deporte el que sea que te guste con la parte académica ¿vale? sí, así es así es y al final ¿para qué edades? ¿para qué edades? eso es una pregunta que nos hacen mucho entre los 13 y los 14 años de edad ya empieza a haber cosas en las que V1 te puede asesorar de hecho yo le digo que es la ruta porque al final conocemos muy bien showcases ID camps en Estados Unidos se los recomendamos a ustedes en donde valga la pena que vayan que reciban feedback de los entrenadores o sea realmente es poner una meta y desde los 13, 14 años empezar un programa con V1 asesorado por nosotros que definitivamente entre antes empiece trae mejores resultados entonces ese es un poco lo que somos y pues nada empiezan a empiezan los 14 años pero obviamente nosotros hemos tenido chavos de 21, 22, 23 que se han ido con nosotros entonces más o menos este es el rango si tienes un poquito más de o sea de interés ahorita creo que Santiago ha estado apuntando los meses la cosa de todo esto de college es que es un case by case en cada escenario tanto el case by case nosotros que hacemos hacemos un un análisis académico financiero y deportivo de cada jugador porque porque mi situación es la misma situación que Alfonso entonces si yo me gradué seis meses antes que Alfonso aunque yo tenga la misma edad aunque yo juegue en el mismo equipo mi panorama de eligibility puede cambiar muchísimo entonces contáctenos felices en poder ayudarlos felices en en analizar cada caso porque eso hacemos analicemos cada caso decimos los pros y cons y somos súper honestos sobre las posibilidades de cada jugador amén mi socio eres un maestro fue un placer y ojalá que vengan muchos más así ¿no? así es así es esperen más más información más noticias de nosotros gracias a todos en donde en donde quiera que estén por acompañarnos les mandamos un fuerte abrazo y por favor dejen acá sus comentarios déjenos su correo déjenos su teléfono y con mucho gusto ya podemos empezar a hacer llamadas en lo particular para contestar sus dudas puntuales dejar todo súper claro poner todo sobre la mesa y que podamos empezar un proceso con ustedes para hacerlos felices esa es yo creo que la parte la parte más importante así es si tienen alguna duda dejen su mail el live si de listo ya regresamos si tienen alguna duda también dejen su mail el live va a estar aquí 24 horas aquí saludos a Andrés saludos a Carlos nuestros jugadores V1 también que ya pronto se van a ir a Estados Unidos grandes jugadores tienen un excelente futuro ahí por delante entonces felices de darles un poquito más de información información concreta información honesta y cualquier cosa que necesitan aquí estamos contáctenos más bien dejen su mail y nosotros los contactamos y pues vamos con todo feliz de de que tú ponches aquí en este proyecto conmigo que sea también y para todos los jugadores V1 saludos y para los futuros jugadores V1 aquí los esperamos buenísimo vamos con todo un abrazo a todos cuídense bye